Hasta la redacción de la pista han llegado numerosos casos de trabajadores del gobierno del estado que han sido víctimas de la política de despidos solo porque se les ha asociado con el antiguo gobierno priista, dejando a un lado que se trata de servidores públicos que trabajan para Tamaulipas, sin importar los colores del partido que se encuentre en el poder. Aunque prefieren quedar en el anonimato, estas personas, por cuestiones obvias pues aún se encuentran en proceso de pedir su respectiva liquidación, no temen contar su historia, luego de que fueron víctimas de un atropello orquestado por quienes llegaron a gobernar con la idea de que todo lo que oliera a pri había que cortarlo de tajo.